Tras nueve años de ausencia en el canal que le dio fama a nivel nacional e internacional, la hermosa Edith González regresó por la puerta grande a Televisa y no pudo tener mejor bienvenida que en el programa hoy, donde la recibieron sin imaginar que ella cometería una imprudencia. De acuerdo con Soy Carmín, la protagonista de la telenovela Salomé fue recibida en el set de hoy con elogios y admiración, pero todo eso cambió cuando Edith González hizo algo que pocas veces se ve en la pantalla chica y se suele definir como imprudencia, agradecer a la competencia. De acuerdo con el debate, Edith González aprovechó los micrófonos de Televisa para agradecer al presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, por darle la oportunidad de haber participado en algunos proyectos dentro del canal de la Jusco. A pesar de que los conductores de hoy trataron de omitir el comentario, más de uno se mostró incómodo al oír el nombre de Ricardo Salinas. Por otro lado, la bella actriz que le dio vida a la famosa telenovela Corazón Salvaje detalló la forma en la que salió de Televisa a mediados de 2009 y en plena telenovela. Edith González aseguró que ella fue despedida de Televisa mientras participaba en Mujer de Madera, porque estaba embarazada, hecho que no pudo aclarar durante los nueve años que estuvo en TV Azteca. Debido a lo anterior, el melodrama dio un giro muy extraño con tal de justificar la entrada de Ana Patricia Rojo, dejando uno de los cambios más raros dentro de las telenovelas mexicanas desde la abrupta salida de Belinda en Cómplices al Rescate. Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad, y no solamente me corrieron de Mujer de Madera, sino también me corrieron de Televisa. Tras contar esta historia, los conductores de hoy valoraron la presencia de la hermosa actriz que por ahora se mantiene vigente en los teatros con su obra Entre Mujeres. Con información de El Debate, soy Carmín y Publimetro fotos de Instagram y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments.